Maestro, ¿qué opina de este evento tan precioso que logró usted que fuera intenerante? Lo sacó de Acapulco, lo trajo a Chilpancingo, lo llevó a Iguala, y un evento muy hermoso que va prosperando muy bien y que veo que ha tenido una muy buena aceptación la ciudad de Chilpancingo y una crítica muy buena. Sí, pues se cumplieron los objetivos de dar a conocer qué estamos haciendo los universitarios y veo también que le ha servido mucho a los jóvenes, a los adolescentes, estudiantes de secundaria, de otros subsistemas que no son de la universidad, que han aprendido también cuáles son las carreras que tenemos en la universidad, a qué se dedican y eso va a ayudar seguramente a la orientación vocacional. Y veo también que han venido muchos chiquitines con sus papás y también ojalá y que ya desde niños se les desvierte el gusto, la pasión por la investigación. De tal manera que nuestra universidad está contenta en estos 51 años, está cumpliendo de haberse herido, constituido como institución educativa. Rector, pues además de que se ha hecho itinerante esta propuesta de usted, viene a dejar una derrama económica aquí a Chilpancingo por la renta de hoteles, la visita de gente que viene de fuera como el Acapulco, las demás regiones. También, eso es importante para Chilpancingo, pero además también es una muestra, señoras y señores, de cómo nuestro estado de Guerrero, nuestra ciudad de Chilpancingo, está en paz, estamos trabajando los ciudadanos, que hay que retomar las calles, hay que regresar a sus parques como este, a cumplir, a aprender, y la universidad está cumpliendo. De la clausura, de la celebración del Ayuntamiento Municipal de aquí, como hace 51 adversarios, de la operación de la monopuena, de tal manera que contamos por la amplia de las autoridades principales. Señor, cosas muy importantes que nos dijo, pues ya por último, algún mensaje, algo que se nos haya pasado para televisión y para redes a nivel mundial, Europa, Estados Unidos y Canadá, a través de José Elwin, que nos ha hecho favor de tomar en cuenta, periodismo de Guerrero, y muchas agencias que se repite esto constantemente, y el fenómeno, pues, se ha ido a millones de gentes, estas redes. ¿Algún mensaje? Pues el mensaje es que la Universidad Autónoma de Guerrero, en un estado de los más pobres del país, es una de las instituciones de mejor calidad, pero además, la más comprendida por su pueblo, de Guerrero, y además, de las más grandes del país, a pesar de los nuevos recursos. Y por eso, un saludo a todas y todos, los guerrerenses, los mexicanos, los paisanos que nos están viendo. Muchísimas gracias, señor. Su nombre y cargo para la gente de que fuera, Asensio Villegas Arrizó, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. Gracias.